Y el... ¡Oh! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡No es verdad! ¡Wow! Ya me encanta este juego, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Estamos en el océano! ¡Oh! ¡Mi brazo se ha roto! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madden aquí reportando un nuevo video para ustedes. Entonces, hoy les traigo Sonic Pirate Adventure, o bueno, Pirate Adventure, así se llama el juego. Pirate Adventure 2 es la secuela desde hace varios días, o desde hace varias semanas. De hecho, es que he querido jugar este juego en Roblox, pero no he tenido mucho tiempo, por muchas cosas que han estado pasando. Entonces, no lo he podido jugar, pero por fin lo vamos a jugar. Y la verdad es que es el mejor simulador de Sonic Adventure en todo Roblox. Incluso podría decirse que es mejor que Sonic Eclipse Online. Podría decirlo, pero bueno, vamos a ver. Vamos a probar eso. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Es como! Ya, o sea, ya aparece el juego original. Aquí tenemos el trial. Que no tiene nada. Bueno, tal vez lo tenemos que ir desbloqueando. Así que vamos al modo adventure, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Hacía finalmente lo encontré! Por fin lo he encontrado. El Alpha Gamer Core. El... 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 Core de la... Alfa... No sé, bueno, lo vamos a dejar así. Eh... Escondido. Muy adentro. De... Entre Bloxitopia. Es una lástima. Bloxitopia. Eh... Será eliminado. Por sí mismo. Eh... From time once I take the core. Ah, sí. Que lo va a eliminar después de que tome el core. El core. Esta cosa. Wait, did I say... It would be a shame. ¿Qué? Dije que sería una vergüenza. Una lástima. Tú. ¡Alto ahí! Sí. Eh... Si sabes lo que es bueno para ti. Eh... Eh... Te irás de vuelta. Eh... Ah... No, bueno. Te alejarás del Alpha Gamer Core. Más bien, dice. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Dos novatos tratando de jugar al héroe. Nuh-uh. Es el noob. Y... Hazel. 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 Hazil. Hazil. Um... You've wrecked enough havoc in Bloxitopia. Your chaos ends now. You've... Has destruido suficiente havoc. No sé qué se refiere con havoc. En Bloxitopia. Tu... Tu... Caos acaba ahora. ¿En serio? Ha. Adelante. Pruébame. Te reto. Nadie puede retarme. Nadie puede retar la brill... La brillantez de mí. Profesor Bacon Hair. Profesor Bacon Hair. Así se llama. Profesor Bacon Hair. Uh... Prof. Bacon. Hair. Ho, 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 ho. Y somos el... Uh... Somos el loop. Y ahora... ¿Qué tenemos que hacer? Oh, subir. Tenemos que subir. Espera. Wow, wow, wow. Bueno, parece que esto no es un simulador de Sonic Adventure. Se parece bastante. Pero me parece que tiene una combinación de... Dead Run. Y ahora... Oh, wow. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me puedo mover. Esas luces no son... Oh, ok. Esas luces sí son mortales. Esas luces que están... Esos láseres rojos. Ok, lo rojo no lo toques, eh. Lo rojo no lo toques. Vamos. 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 Ahora hay que subirnos por las plataformas. Oh, oh. Hay que acabar con el doctor. Vamos. Wow. Wow, wow, wow. No. Ah, por favor, eh. Por favor, eh. Vamos, que no quiero parecer un doob. Alguien murió. Y... ¡Wapa! Coming attack. Woo. Venga. ¿Y esto? Wow. Tenemos coming attack. Wow. Está súper. Me encanta, eh. Hasta ahora. Woo. Y aquí qué. Ah, venga. Llego con los picos. El androide, digo, el dron tiene cabeza de noob, de Roblox. Ya está. Eso es todo, doctor cabeza de tocino. Oh, yeah. Ah, my amazing bacon tech is all ruined. Mi tecnología asombrosa de bacon tech ha sido arruinada. Aléjate del core. Ahora. Del core, el núcleo. No tan rápido. Oh, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? Eh, el, 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 el alfa gamer core se fue. Oh. Y también bacon hair. Necesitamos actuar rápido. Sí, tienes razón. Bloxitopia, eh. Va a ser eliminada por sí misma. Eh, del tiempo. Si no llegamos al core. Si no llegamos al, al núcleo. Eh, rápido. O si no lo obtenemos rápido. El profesor claramente no está aquí. Se ha ido. Eh, ha abierto una. Un portal dimensional para regresar a su casa. Oh, genial. Bueno. Eh. Buena, buen, buen pensamiento, noob. Vamos, hay que rastrearlo. Uh-huh. Mientras tanto, en otra dimensión. Oh, soy yo. Ja. ¿Lo encontraron? No. Ah, ah. He volteado cada, cada silla y cada árbol y no, no lo hemos encontrado. Ah, tenemos que seguir buscando. Oh, espera, soy yo. Tenemos que seguir buscando. Eh, estamos muy cerca de Dog Pirate. Dog Pirate. No sé a qué se refiere con Dog Pirate. Creo que es una ciudad. Eh, de otra manera, nuestro radar, eh, no se hubiera ido. Creo que a eso se refiere. Dice, when have went off. No lo sé. Ah, bueno, vamos a dividirnos para cubrir más tierra. Eh, quizás podamos encontrar, eh, el Pirate, quicker, digo, más, el Pirate más rápido, de esa forma. No sé a qué se refiere con Pirate, eh. Buena idea. Voy a buscar por esta zona. Eh, tú puedes cubrir el resto. Sí. Suena como un plan, Sonic Matter. Mr. Matter, solamente que no me he cambiado el nombre. Vamos a encontrar Dog Pirate. Way Paradise. ¿Qué es? Me suena que esto va a ser una miniserie, eh. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Estamos, estamos en Way Paradise. Que es como Way of the Coast. ¡Wow, wow, wow! Pero qué bonito, eh. Me encanta. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Ahora, yo tengo Coming Attack. ¿Y de qué color será? A ver, ¿es azul? Es blanco, es blanco. Oh, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! Caminos alternos, pero qué... ¡Ja, me encanta! Jugar con mi avatar en Emerald Coast es súper genial. Vamos a ir aquí arriba. Y ahora acá. ¡Wow! Bueno, no es Emerald Coast, ya sé, pero es como una extensión, ¿ok? No me anden diciendo en los comentarios que no conozco los stages, porque sí los conozco. A ver, voy ya por acá. A ver los paneles. ¡Oh, sí funcionan! Los Dash Panels. ¡Woohoo! Y, um, no sé, tengo... ¡Oh! Ok, yo creí que podía hacer Light Dash, pero no pude. ¡Vamos! ¡Wii! Espera, ¿qué hay? Ah, había una ruta alterna por ahí. ¡Wow! ¡Mis brazos! ¡Ja, ja! ¡Wow! Me encanta el juego, ¿eh? Si es un buen Sonic Adventure. En Roblox. Estamos en el mundo de Sonic, pero somos... ¡No! ¡Ja! Y... ¡Pam! ¡Woohoo! Y aquí vamos. Venga, 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 venga. A volar por aquí. ¡Qué bonito! En serio, está muy, muy épico. Es un... Es que... Puedes explorar. ¿Y esto qué? Ah, la E para hacer espinda. ¡Wow! Pero me gustaría que mi espindas fuera amarillo. ¡Woohoo! Porque me gusta el color amarillo. Y tengo amarillo en mi personaje, aunque la mayoría es negro, pero... Pero me gusta el amarillo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ahora quiero ir por aquí. Quiero ir por todos lados. No sé si esto está bien. Bueno, supongo que sí. ¡Espindas! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vamos a ver acá. Quiero el... El panel. Y... ¡Woo! Me encanta. ¡Qué físicas tan increíbles, eh! Tiene las mejores físicas que he visto. Ojalá Sonic Eclipse Online pudiera igualar esto, eh. Porque no ponen mapas así. Igual que esto. Pueden hacerlo. ¡Woohoo! Ya vamos. Yo creo. Yo creo que sí voy a dividir este video. Voy a hacer una pequeña serie con Sonic Pirate Adventure. Si ustedes dejan su like y se suscriben si no se han suscrito. Y activan la campanita porque sé que este juego... ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Puedo correr por el agua! ¡Woohoo! Bueno, técnicamente me estoy deslizando. ¡Woohoo! ¡Woohoo! En serio, está muy épico. Me gustaría seguir una... Hacer una serie con esto. Porque estoy muy seguro de que aún hay más mapas. No solamente este. Porque me parece que es un juego bastante largo. ¡Woohoo! Y ahora el Dash Panel. Y me gustaría tener Light Dash. Pero ni siquiera... No, no creo que tenga Light Dash, la verdad. No creo que lo desbloquemos. ¡Woohoo! ¡Ah! Hombre, estaría genial la escena de las orcas, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡A volar! ¡Dash Panel! ¡No! Me, 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 me sacó un poco de... De onda. Ese cambio de cámara. ¡Wow! Y es que... ¡Wow! ¡Uy! Y es que las físicas están muy buenas porque te disparas con el Spin Dash. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Como Sonic O6! ¡Como Sonic 2006! ¡Oh! Y es que... ¡Hola! ¿Cómo estás, mi compañero? ¡Uy! ¡Oh! ¡No! Es que está... Les decía, me encantan las físicas porque puede ser esto. O sea, saltar y no te interrumpe... No te interrumpe el Spin Dash. Y el... Y el... ¡Oh! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡No es verdad! ¡Wow! Ya, me encanta este juego, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos en el océano! ¡Oh! ¡Mi brazo se ha roto! ¡Oh! ¡No sé a dónde voy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué épico, eh! Les decía que me encantan las físicas porque... ¡Ay! ¡La pose y todo! Porque puede ser Spin Dash y te puedes lanzar y no pierdes la velocidad. Al contrario, se suma. Y eso es lo mejor. Que se suma. ¡Hm! ¿Una cápsula Bacon? Eso es raro. No había visto una de esas en mucho tiempo. Lo que sea. Todas las mascotas son gratis. ¡Oh! ¡Oh! Todas es... Ustedes mascotas son gratis. ¡Eh! Vayan afuera y traten de no ser capturadas de nuevo, ¿ok? ¡Eh! ¡Oh! ¡Rayos! ¡El radar se murió! ¡Oh! 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 Bueno... ¡Ah! ¡No importa! ¡Ja, ja! ¡Hey, Mr. Matter! ¡Eh! ¿De dónde vinieron esas mascotas? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es una esmeralda! ¡Miren! ¡Eh! ¡Dice! ¡Eh! ¡Se estuvieron encerrados en la cápsula de Bacon! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Sobre el Parite! ¡P-P-P-P-P-Rite! La verdad no sé cómo pronunciarlo. ¡Eh! No la cápsula. ¡Eh! Bacon Hair no lastimó... ¡Eh! A ninguno de ustedes, ¿o sí? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ja, ja! Eh! ¡Intenten, eh! ¡Mantenerse lejos! Eh! ¡La próxima vez! ¿Ok? ¡Eh! ¡Eh! ¡I know the food he offers might look good! ¡Ok! Dice que tal vez la comida que él ofrezca se vea muy buena, pero... ¡Eh! Siempre te lleva a una cápsula de Bacon! ¡Ah! 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 No hay tiempo que desperdiciar. ¡Vamos a... A City Station, dice! City Station. ¡Oh! ¡Es como Station Square! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es Station Square! ¿Qué dice? Dice que podemos que vayamos al casino. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿eh? Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a hacer un segundo episodio. Si ustedes dejan su like, como les había dicho antes. Eh... Y si se suscriben, si no se han suscrito. Y si activan la campanita, por favor. También díganme en los comentarios si quieren que haga una serie completa de esto. Quizás sea de dos, tres episodios. No lo sé. Pero la verdad es que me ha encantado. Me ha emocionado mucho este juego. Y bueno, antes de irnos, quiero mandar unos saludos a toda la gente súper genial que comparte mis videos. Deja su like y comenta todos mis videos. Así apoyando mi canal. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!